Velocidad y mucho acné. Una película juvenil, sí, pero ojo, de karting, no estamos para quejarnos. Y una historia de amor sencillota y esperada, pero que al menos nace en las carreras. Esta no hacía falta que nos la recomendárais, ¿eh? ¡Go Karts! ¿Qué tal, amigos? Una película de karting, pues ¿cómo no vamos a hacer crítica de una película de karting? Hombre, claro que sí. Yo que conste que no tenía ni idea de que se iba a hacer esta película, pero hace unas semanas me saltó un anuncio de estos pagados en Facebook, que desde luego que acertaron con el target porque conmigo lo tenían hecho, vamos. Y me hizo mucha ilusión. O sea, cuando vi el tráiler, cuando me informé un poco sobre lo que era esta película, tenía mucha curiosidad, ¿no? Por lo que me iba a encontrar y creo que, en parte, pues a toda la gente que hemos estado ligados en nuestras vidas, en mayor o menor medida al mundo del kart, nos tocaba un poco la fibra, ¿no? Nos generaba ganas de verla, curiosidad. O sea, esta película la ves con muchas ganas, ¿no? Con una sonrisa en la boca, sobre todo en nuestro caso, porque, bueno, pues inevitablemente es un mundo muy nuestro, ¿no? Pero una vez que ya la has visto, bajas a la tierra y te das cuenta de que, a ver, que tampoco la van a nominar a un Oscar, ¿no? Es una película sobre karting, un rollo un poco más alternativo, y por eso este vídeo no es muy largo. Pero aún así, aunque sea una película bastante previsible, podríamos decir, tiene muchos matices, algunas cuestiones que igual se os han pasado por alto y que conviene analizar. Go Karts, 103 minutos, película australiana dirigida por Owen Trevor, en su momento director de Top Gear. Seguro que aquellos que sois fans de Top Gear de siempre no lo habéis pasado por alto, ¿no? Pero, bueno, a mí más que guionistas, directores y tal, me ha gustado la fotografía, a cargo de Peter Isgate, que, a ver, en nuestro caso, ya sabéis que nuestro color es el amarillo, y si nosotros hubiéramos hecho esta película no podría haber sido más corporativa. Tenemos amarillo en el cartel de Dunlop, en los coches, en el coche en el que juega en el videojuego, que le recuerda a su padre, tenemos también, por supuesto, en el casco, en el mono, que es negro pero con líneas amarillas. Y aquí es donde viene la primera sorpresa, haz guiñitos a Senna y acertarás. Tenéis que entender que esta película es tremendamente lineal, es muy fácilmente pronosticable, es una película que no arriesga, que busca contentar a todo el mundo, no disgustar a nadie, y, a ver, eso ya directamente se nos plantea desde el principio, o sea, cuando vemos un escenario en el que un chaval llega a un hogar nuevo, se traslada de ciudad, tiene que conocer amigos, se refugia en una pasión, que en este caso es el karting, chico conoce chica, se enamora de ella, la involucra en su pasión, hace amigos, hace también enemistades, y todo esto, pues, desemboca en un desenlace que es fácilmente imaginable. Si hay algo que a mí no me gusta precisamente es esto, la falta de personalidad, que esto venga a ser como una amalgama de conceptos prestados, casi haciendo el símil como el kart que se nos muestra al principio desmontado, ¿no? Bueno, pues viene a coger conceptos, ideas, imágenes que nos evocan a otras películas. El claro ejemplo de esto es Karate Kid, con el dar cera, pulir cera. Vemos como a Jack le ayuda a progresar su entrenador con métodos, digamos, poco ortodoxos, que quizás no sabe al principio que están destinados a entrenar su propio cuerpo, como es el caso del cuello, los antebrazos, los tobillos, bueno, todas las partes que sabéis que son importantes a la hora de pilotar un kart. A que según os lo estoy contando, todo esto resulta un poco familiar, pues viene a ser porque esta película está llena de estereotipos, y eso es lo que lo convierte en un producto algo presumible que puede llegar a ser insustancial si no eres un peque, un adolescente que le gusten este tipo de películas. Si tú lo que eres es un fan empedernido del mundo del motor, que tienes la esperanza de que se hable de cuestiones un poco más técnicas o de trucos relacionados con el mundo del kart, que se puedan en este caso extrapolar a la gran pantalla, ya te digo que te vas a quedar con la miel en los labios. El karting viene a ser una disciplina que se rescata como tema, que podría ser el baile, la hípica, jugar a los bolos, la natación, bueno, lo que fuera, ¿no? Pero no esperemos nada concreto que nos pueda aportar conocimientos relacionados con el mundo del kart. Más bien sensaciones, emociones que vivimos todos cuando estamos involucrados en este mundo. Ese compañerismo cuando encuentras por fin a alguien que le mola lo mismo que a ti. Ese esfuerzo al que se someten los pilotos entrenando día tras día con el único objetivo de salir a correr, que es un poco el premio a todo ese entrenamiento. Por supuesto, aprender a que te derroten. Acostumbrarse a perder es quedar segundo en una carrera y no enrabietarte, pero es también sufrir el accidente más impactante de tu trayectoria y saber sobreponerte a ello y, por supuesto, a los traumas que pueda acarrear. Pero igual que hay amigos en los que te puedes apoyar, por supuesto, hay muchas envidias en el mundo del motor esporte. Esto es innegable y hay que reflejarlo. De hecho, se refleja muy bien en esas peleas, que no dejan de ser peleas de chavales, pero sobre todo en la imagen de la némesis de Jack, que es este chico un poco creidito y repeinado, que viene a ser básicamente otro estereotipo más. Pero precisamente vamos a centrarnos un poco ahora más en la figura de Jack, de Jack Hooper, que es un chaval, un adolescente, que tiene un amplio poder de convicción y de seguridad en sí mismo. Así lo demuestra cuando convence a un policía para que ligue con su madre. De hecho, si tengo que escoger un personaje un poco más carismático, me quedo con él, más allá de que haya diálogos, fragmentos en la película, en los que los sentimientos sean un poco forzados. Al final el ritmo es alto, la película va al grano y algunas cosas, pues oye, directamente te las muestras y te las crees bien, y si no, mala suerte. La parte que más me ha gustado de la película, y seguro que a vosotros también, son esos momentos de mayor intensidad, las carreras, que estamos diciendo todo el rato. A ver cuándo llega ya la carrera. Bueno, pues son tres carreras de ámbito regional y también nacional, supuestamente en Australia, en las que corre Jack, en categoría junior, de menores de 16 años. Y claro, lo que pasa es que las carreras se nos hacen un poco cortas. Es una pena porque ahí es cuando podemos gozar más de los planos espectaculares, de esas tomas más agresivas, y sin embargo, pues se las meriendan muy rápido, ¿no? Quedan tres vueltas para el final, te muestro un adelantamiento, faltan dos, el intento del adelantamiento final, y en la última vuelta ya ese hachazo definitivo. ¿No es lo ideal? Pues claro que no, pero la peli ya os he dicho que no persigue este objetivo. Lo que sí que me ha gustado, y os lo tengo que confesar, es toda esa variedad de superficies sobre las que puede correr un kart y que se explotan en esta película. Puede correr sobre tierra, te muestro todos los entrenamientos que hace y cómo va evolucionando su pilotaje sobre tierra. Lógicamente, sobre asfalto, pues todas las carreras sobre asfalto y la carrera final, el colofón, carrera con lluvia, como no. Y ahora, si me habéis acompañado hasta el final del vídeo, recordad este nombre porque llega a la parte más interesante. Lina Gale. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo que el personaje de Mandy, de la chica de la que se enamora Jack, es quizás el menos estereotipado de todos. Si el topicazo estándar es que los chicos son más de coches, pues ya cuando hablamos de los entresijos de un coche, de la mecánica del kart, se puede acentuar un poco más. Por eso Mandy rompe con todo esto. Es un personaje que a mí me gusta mucho porque al final es rebelde, ¿no? Rebelde no solo contra los estereotipos que rompe, sino también contra su propia familia, que no la toma en consideración, no la valora todo lo suficiente, y al final, precisamente por eso, ayuda al equipo contrario, ¿no? A otro piloto. A ella lo que le gusta es hacer los coches más rápidos, y su sueño es llegar a ser ingeniera de carreras en la Fórmula 1, inspirándose en Lina Gate. Y esto es algo que yo, al menos, quiero destacar, quiero poner en valor, que habiendo tantísimos nombres, tantos personajes públicos que abarcan la esfera del motorsport, el único que se menciona no es un piloto importante de la Fórmula 1, Sumager, Senna, Hamilton... No, es una mujer, un nombre, el de la primera ingeniera que ganó Le Mans. Muchos chavales que van a ver la película entenderán, gracias al personaje de Mandy, que no solo se llega a la Fórmula 1 obcecándose en ser piloto, en ser uno de esos 20 elegidos que alcanzan esa cima tan, tan, tan complicada de conseguir, sino que también puedes aspirar, por ejemplo, a ser uno de los mejores ingenieros del mundo. ¿Sabéis lo que me ha faltado para culminar la película? Precisamente hilando con esta historia de Mandy, que se hubiera mostrado algún flashazo final, en el que podamos intuir que ha conseguido el objetivo, que ha alcanzado esa ilusión que tenía de ser ingeniera de carreras en un equipo de Fórmula 1. Y si queréis también, pues, mostrar alguna imagen de Jack subido en un monoplaza, como que lo ha logrado, ¿no? Como que finalmente el esfuerzo ha tenido su recompensa. El final, pues, es el final feliz esperado, ¿no? Jack levantando ese trofeo de campeón del Nacional de Australia, pero, hombre, yo creo que nos habría gustado más verle subido en un Fórmula. ¿Por qué no ocurre esto? Pues porque esta es una producción de bajo coste. Esta es una pieza audiovisual de un tema alternativo que Netflix pretende rentabilizar, consiguiendo mucho, gastándose poco. Y por eso es bastante austero. No vemos monoplazas, no vemos lujos, ostentación de poder, simplemente en el equipo que gana siempre, ¿no? El equipo importante en esas carreras de karting, que nos muestra algún monoplaza de atrezo, pero que no va más de ahí. En cualquier caso, peques de la casa, adolescentes, dadle una oportunidad a esta peli, porque os va a gustar. Si os gusta el mundo de la Fórmula 1, os va a molar una peli que desgrana un poco todas las emociones y sensaciones que desprende este mundo. Y seguro que si hasta ahora no os gustaba el karting, a partir de ahora, os va a molar. Y, por supuesto, ahora que estamos todos en casa, me parece el plan perfecto simplemente para pasar una tarde en familia, tan a gusto, tranquilamente, disfrutando de nuestra mayor pasión. Nada más, quiero ver ya vuestra opinión en los comentarios, también sugerencias de más pelis, series para hacer críticas en el canal. Y, por supuesto, desearos como siempre que estéis bien. Lo estamos consiguiendo, así que, ¡mucha fuerza!